que creen que podemos hacer con esto y con esto vamos a hacer un poco de acondicionamiento para ir despertando los bíceps nos dio muy tiesos de plano y si y ya sea que lo hagan con las piernas abiertas o con las piernas cerradas ya sea que solo llegamos aquí o nos elevamos no me rajo vengo con toda la actitud tengo mucha emoción nunca bueno nunca he hecho pullanza honestamente y al exhalar jala que se extiende mi mano va a ir arriba extiendo mi pierna izquierda y van a cambiar de posición las piernas manos arriba estiramos piernas cuando gires giro aquí suelta el dedo arriba ah vamos a la vez tu puedes venir atrapo? andale eso ya abro, entro con el tubo, quiero 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 quiero, cambio le agarre y llego voy a colocar la corva arriba, mano arriba, mano aquí, me voy a dejar ir hacia adelante que diablos estás haciendo? ahí, lo voy a hacer un poquito, abre la pierna esto es de mucha fuerza en las piernas acerca más del pie de abajo, si no no vamos a poder wow vamos a ver, vamos no lamentable yo creo que el 360 fue el más difícil por como te tienes que agarrar del tubo para que se de la vuelta bien y se vea todavía estético el pie, la espinilla, la espinilla estira bien el pie, la pierna perdón y... ok no brinques, no dobres la pierna wow, Leo eso patrono ya me siento más con más en confianza vamos a sentarnos en el tubo espera que voy a abrazar el tubo voy a colocarla en su pierna ajá y estiro la pierna traten de no saltar puede ser peligroso la pierna derecha va a ir con fuerza hacia la izquierda y la izquierda hacia la derecha ¿se entendieron? eso pinche madre no tengo todo el día reina del drama levanta la otra y cruza cruza, 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 aprieta ay suerte a una mano relájate 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 así cruza cruza, cruza las piernas estígalas ahí tremendo piernón, Jailo estoy girando siento que fue el más complicado el que me ponía un poco más de reto se murió ya es lo único que me faltaba, hijo cruza cruza se ve tan sencillo que crees que pueda hacerlo y no es tan fácil, necesitas practicar mucho estoy sentado casi casi mi vida depende de esto sí es mucha mucha fuerza, mucha condición bien vamos a hacer una inversión básica ponernos de cabeza esto sí es como si creen un Spiderman voy a pasar la axila para abrazar con ella Voy a llevar las rodillas al pecho Rodillas al pecho ¿Qué es eso? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Aprieta el abdomen y regresa con cuidado Eso Si esto todo raspado en todos lados Me duelen aquí las manos Yo digo que, nomás de prevención Vayan llamándole a una ambulancia O sea, toda la fuerza va a estar en mis brazos Ni siquiera yo sabía que era capaz de hacer esto Pisa el tubo Pisa el tubo ¿Estás tonto que decir con respeto? No me violenten, por favor No, nomás haz como una abdominal así Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Simón! Sí me estoy resbalando, la verdad Pues es que mantener tu peso está cac... Porque te agarras con los brazos O sea, es como usar todo tu cuerpo La neta, estudié nada del colapso nervioso Pero fue bien Sí, ya, necesito azúcar, la neta Un chocolate ¿Y de qué quieres tu nieve? Saca tus telarañas, la cabeza ¡Eso! ¡Oh, sí, estoy mal! ¡Bien! ¡Denle like! Porque estoy de cabeza, chavos ¡Denle like, suscríbanse! ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Ahora, les vamos a agregar un poco de dificultad y sensualidad Pues usarán tacones Si normalmente está difícil, ahora ya con tacones Yo creo que ahora sí va a valer, hermano Mira, es que eran tacones Y no trajeron unos tacones para mí Pero mira, ya estás haciendo una mexicanada Para ti no hay límites Soy muy bueno para las mexicanadas, ¿eh? Deja el salame Yeah Atractiva La propuesta con su precio Sigue así Que tu novio no es tan vivo Dime tu mano Yeah Fe, te entera Síndrome, pillo, como quiero Sé que estoy haciendo mal Ella me dice Ay, no sé, siento que hay traición Lo que quiero Pero es que no aguanto más Ojos que no veo en corazón, que Ojos que no veo en corazón, que Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Díganme, ¿qué les pareció el pole dance? O sea, es demasiada fuerza, demasiada coordinación Se trabajan todos los músculos y pues está muy bien